¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en la video reacción. Hoy os traigo el segundo trailer de Rundo a la Fama. Tengo mucho hype. Ayer no lo pude traer, así que... Uy, el cable. Os lo traigo hoy, ¿vale? Porque no me dio tiempo, porque es que me pilló de sopetón. No estaba ni siquiera ni en casa y llegué un poquito tarde y no me dio tiempo a hacerlo todo a la vez. Entonces, pues, os lo traigo hoy. No pasa nada. Un día tarde no pasa nada, ¿vale? Bueno, chicos, pues vamos a ver el nuevo trailer que nos han hecho los de los Sims 4. Vamos allá, venga, no puedo esperar más. ¿La Sim? ¡Lol! ¡Se pueden sobornar! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí es donde se hacen las pelis! ¡Buah! ¡Cómo mola! ¡¿Qué? ¡Cállate! ¡Mola! ¡Mola! ¡Abren! ¡Bruñet! ¡Suscríbete al canal! ¡Alguna! ¡Tú mola! Buah, 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 buah Lo tengo que volver a ver y vamos a analizarlo todo Y es que yo me quedo, mira es que Me tiembla todo el cuerpo Vamos a verlo otra vez Vamos a ver Vamos a ir parando, vale En los Sims 4 Rumba la fama, las estrellas Vienen y van en el mundo Del Sol Valley El nuevo mundo, se llama Sol Valley Vale Mirage Park, hogar de promesas Con talento, o sea, este es el barrio Digamos, de los Pobrecillos De los pobres, digamos, de los que no son ricos Actores que buscan Un hueco, músicos Que esperan su oportunidad Eh, 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 esta mesa Me ha cautivado, en serio La mesa del youtuber Ah, yo lo quiero Y hasta influencers Sobrados Gente que persigue sus sueños Y lo del dron ¿Habéis visto el dron? Lol Como mola esto El camino a la fama Te lleva a Starlink Boulevard Donde los famosos Más populares del mundo Se dejan ver O sea, es el Como un bar O algo así Aquí encontrarás El club más exclusivo De la ciudad Es un club O algo así De un club nocturno ¿No? Madre mía Que tiene tres pisos Que bonito Por favor Para cruzar el cordón De terciopelo Tus sims tendrán Que aumentar Que lo puede sobornar Madre mía Su nivel de fama Hay muchas maneras De alcanzar la fama Vale Supongo que ya Nos Nos enteraremos Y esa Conocer A una celebridad Tener padres famosos O sea Podemos ser famosos Conociendo a una celebridad O teniendo ya Padres ya famosos Ya Como el caso De esta niña Que es Una hija De estos Famosos Donar A tu causa Benéfica Favorita A medida Que tus sims Generen fama Irán desbloqueando Ventajas Esto es Lo de la Información De fama Vale Que es como Los vampiros Vale Cuanto más nivel De fama Tengas Pues se irán Desbloqueando El primero El segundo El tercero El cuarto Y hasta el quinto El primero Pues tenemos Estas tres En este Tenemos Estas tres También En el tercero Tenemos ya más En el cuarto Tenemos muchas más Y en el quinto Tenemos pues todo ¿No? Y aquí son Las excentridades Que esto tampoco No sé Cómo se conseguirá Pon una pose Mira si se caen todos Al suelo Crea tendencias Vale O sea También podemos crear tendencias Sal de tu séquito Pero ojo con las ventajas Llegan las excentridades Lo que te estaba diciendo antes Qué incómodo Plumbo Pictures Donde un puñado De simtes Dedicados De Dedicados Persiguen su sueño Esto es Donde se va A trabajar De actor Me encanta Mirar Los decorados El ¿Cómo se llama esto? El croma Me encanta De ser actores La nueva profesión Activa De rumbo a la fama Una vez Una vez En plató Pasa por vestuario Peluquería Y maquillaje Mirar Aquí tenemos Las diferentes Salas Por decirlo De alguna manera De la película Estas cruces No sé qué serán No tengo ni idea Eso ya lo vimos En el trailer Primero Que te maquillan Y esas cosas Ensayad tus Con tus Coprotagonistas Clava tus escenas Mejora Mejora Tus dotes Interpretativas Corre riesgos Y tu sim Podrá convertirse En una superestrella Integral Muy pronto Muy pronto Todo del sol Vale Y querrá Un pedacito De tus Sim Pero Más simoleones Conllevan Más problemas Las celebridades Más importantes Se refugian En The Pinnacles Que es donde Están las mansiones Vale Chicos Aquí tus Sims Podrán Contemplar El mundo Y disfrutar De las mejores Cosas de la vida Y mirar El fajote De billetes Esto Me ha cautivado Cápsulas De descanso Tiburones Por mascotas Que podemos dormir Aquí Esto que Esto es muy futurista No Mirar 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 Los tiburones Que si Que si Que podremos Tener tiburones De mascota Dios Que puto miedo Que se cae Estampados de tibre En todo Vamos Todo esto Esto es Mucho Ni No Un trono De oro Esto ya Lo vimos Esto ya Lo vi La bañera Mirar La bañera De un cisne El espejo Buah 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 Hay que Hay muchas Formas De gastar El dinero Mira Esta tía Lo quema Aquí En la En la En la Aguera Y muchos Sims Con los que Hacerlo Esto es El Niki Niki Entre el Dinero Me encanta Chicos Madre mía Del amor Hermoso Me encanta Lo vamos a ver Una tercera Vez Vale Y ya Lo dejamos Aquí Para por si Se me ha escapado Alguna cosilla O algo Estoy deseando Hacer las escenas Me encanta La mesa De DJ Y la mesa Esta De los youtubers Es que me han Emorado Y el drone Madre mía Y eso Que se pueda Untar Al portero Para que te Deje Entrar Me encanta Claro Porque se supone Que allí Dentro Están Todos Los famosos Todo esto Lo veremos En la review No os preocupéis Fan obsesiva Pone ahí Siento que se vaya parando Chicos Pero es que No os voy a hacer Otra cosa Madre mía Esta si me es muy guapa Las cápsulas Estas me han Me han enamorado Tío Y los tiburones Madre mía Yo quiero hacer Ñiquiñiqui Entre el dinero Por favor Buah tío Nada más de ver Este trailer Me están dando Las ganas De tenerlo Ya Pero ya Ya Hoy mismo Madre mía Chicos De verdad No se me puede Resistir Hasta la semana Que viene Pero bueno Chicos Este es El nuevo Este es el nuevo trailer Vale Que salió ayer Vale Pero yo Lo voy a traer Hoy Porque no me dio Tiempo Como os dije Así que bueno Chicos Lo vamos a dejar Aquí Vale Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Dejadme en los comentarios Que pensáis De este segundo Trailer Si es mejor Que el primero O que O que Que pensáis Sobre el trailer Que hemos visto Por supuestísimo Os dejaré En la cajita De información El link Para que veáis Vosotros El trailer Si os gusta O esas cosas Y ya está Chicos Así que bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Si es así Dejarme Vuestro like Que nos comentó Dejarme Escrito Si ha gustado Y si es la primera vez Que me ves No lo dudes Suscríbete Porque no lo pasaremos En grande Así que Un besito Para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós